Buenas tardes, hoy vamos a preparar un delicioso pastel de chocolate. Tenemos los ingredientes perfectos. Perfectísimos todo. ¿Qué tenemos acá, deciles? ¿Qué se está derritiendo acá? Los chocolates. El chocolate con manteca. Entonces, vamos a prepararlo todo rapidísimo. No, rapidísimo, no, lento. Entonces, cuando pasen unas horitas, ya agarramos un huevo. Lo vamos a partir y ya se rompe. Vamos. ¿Está roto? No, no está roto. Ay, pero la cáscara se rompió. Bueno. Ay, ahora me tengo que limpiar las manos. Se enojó un poquito de cáscara, no importa. Voy a lavar las manos. Después te lavas, Piluchi. Sí, porque te vas a asociar todo el tiempo igual. Bueno, yo rompo los otros huevos. Ay, me tengo que secar. ¿Los rompo yo, Pili? Ok. A mí me rompo los que se me fue mal. Bueno. Ahí pusimos un huevo. Ahora qué vamos a poner. Vení. Un huevo. Así se lo ve. Un huevo. Así. Metés el dedito por acá abajo. Con las dos manos, Pili. Metés el dedito por acá abajo. Ah, ahí está. Dos huevos. ¡Ay, algo amarillo! Sí, claro. Ahí está la pastilla y el amarillo. La yema es lo amarillo. Dos huevos y ¿cuánto más tenemos? Nos falta último huevo y ya lo vamos a prender. Exacto. Nos falta romper uno y miren cómo es así. Listo. Ya está. Ahora hay que revenar. Tres huevos. ¿Hay que creer? Ahora hay que revenar. ¿Qué es revenar? Esto. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer así. ¿Y cómo se llama eso? Revenar. Revenar. Vamos a revenar. Cuidado la cabeza. Uy. Ahora tenemos que un par. Un poquito de azúcar. Ah. Un poquito de azúcar. Y ahora cabeza. Y vamos a revenar. Uy, que se me ve la panza. Ay, no. Por favor. A ver. Vamos a tener que poner una taza y media de azúcar, ¿ok? ¿Sí, Pilar? Bueno. Bueno. Yo no soy su asistente. ¿Y quién es su asistente? Vos. Ah. Vos sos la cocinera, yo soy la asistente. Sí. Y ahora vamos a rebatir un poquito. Vamos a rebatir entonces. Esperemos. Y ahora sí, lo rebatimos. Ahora lo revenamos o lo rebatimos. Como vos quieras. Esperemos. Una y media. Así que. Espera que ponemos la media. Y ya. Vení un poquito más acá. Así te ves mejor. Así. Porque no se te veía mi ojo así. Claro. Ahora sí. Y ahora sí. Acá la cocinera está juntando todos los ingredientes, que son tres huevos y... Azúcar. Y una taza y media de azúcar, ¿verdad? Ah, mira qué color es así. Es como un amarillo pastel. Es como un amarillo pastel, ¿qué hacen? Sí, mira. Ah, mira qué color se hace. Uy, sí. Qué lindo color de amarillo, ¿eh? Deberíamos ponerle un poco de color antin. A ver. Rosa. Sí, o sea, yo lo reveno. Yo lo reveno. Ah, vos lo reveno. Vale. Revenamos bien fuerte. ¿Está pesado? ¿Está difícil? No. Ah. Mira qué rápido lo hago. Bien. Este pastel... Este pastel... Miren. Que estamos... Que estamos acá preparando. Ya casi está listo. No, falta mucho todavía. Falta mucho. Ahora reveno un poquito yo. Mi señorita está revenando porque yo no tengo esta puesta. Sí, que no se me ve la puesta, pero se me ve la puesta. Ah, bueno, porque te pusiste la primera esa que vos querías ponerte que era cortita, ¿no? Sí, entonces esto es fresco. ¿A tu papá le gusta que te pongas la primera cortita? Sí, pero ya está caliente esto. Ya. Entonces me tendré... ¿Qué pasó con el color? ¡Miren! Qué hermoso color ahora mi turno. Es revenar. Porque es muy fuerte. Es como lo rebato. Perfecto como lo rebato. ¡Hala! Mira qué color brillante. Es color pastel. Pero hay que hacerlo un poquito más fuerte. Muy bien. Bueno, esto, la mezcla de huevo con azúcar, creo que ya está. Vamos a poner pausa y ahora seguimos. Esperen. Bueno, ya volvimos. Y el chocolate está derretido. Todo derretido. Y miren qué color se hizo en este pastel. ¡Re brillante! ¿Y qué vamos a hacer con este chocolate derretido? ¡Lo vamos a echar! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Hala! ¡Qué lindo! Está quedando precioso. Está quedando lindo. Y precioso. Pero lo importante es que quede rico. Y lindo. Y lindo también. Y hermoso. Como va a quedar re hermoso. Y también le vamos a poner eso, miren. Bueno. Que está gordito. Pero para poner eso, bueno, yo... No, no. ¿Ahora? Hay que rebatir. Hay que rebatir. Pilar va a rebatir. ¡Hala! Mira qué color se hace. ¿Qué está pasando con el color? ¿Me está transformando? ¿Me está transformando? Me está transformando en chocolate. ¿En color chocolate? Sí. ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ah! Todo color chocolate. ¡Mamá, eso es riquito! No vamos a prender las velas porque hoy no va a venir. No, es para mañana la torta. Sí, cuando vengan a mi casa vamos a grabar otro día en mi casa. Ahora, en un ratito nos vamos a dormir porque Pilar vino a dormir en mi casa. Porque mi papi, yo lo extraño tanto, pero ya no lo extraño. ¿Por qué? Porque él siempre me reta y ya no lo extraño. No, siempre te reta no es verdad. Sí. No. Sí, cuando hago travesuras me reta. Ah, bueno, pero ¿por qué haces travesuras? Porque a mí me gusta hacer travesuras. Siempre, siempre hago una travesura bajo la cama. Y bueno, pero travesuras... Y también... Y mami, y mami siempre me mira cuando pongo todas las cosas en el piso. Y yo creo que es una pijamada en el piso. Ay, ¿y vos crees que es una pijamada en el piso? Sí, o sea, que me gusta y o sea, que pongo una travesura y se me gusta porque yo... Harina... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No, feliz. ¿Y ahora? La tarta. Polvito de hornear. No. No. ¿Por qué pones mucho? Momento, momento, momento. Yo lo pongo, yo lo pongo. Bueno, vos lo pones y yo lo bato. Uno, dos, tres. Lo hace todo. ¡Hala! Mirá qué color se hace. ¿Qué color se hace? Se hace como un... Es como si hace... No sé. Bueno, pusimos harina. Mucha harina. Con polvo de hornear. Y hola, mirá. ¡Oh! ¿Dónde vas a dormir esta noche, Pili? En la cama de Memel. ¡No! ¿En la cama de Memel? No. ¿En dónde vas a dormir? En el colchón. ¡Ah! ¿Vos tenés un colchoncito especial para vos? Porque ahí siempre hay dibujitos. Los dibujitos me cuidan. ¿Es una camita especial la tuya? Sí. O sea, que tiene dibujitos... Uy, que duele la panza. Pero... Pero es una camita para niños o para bebés? Son para niños mayores porque soy mayor. ¿Va a haber un bebé dentro de poquito en algún lugar? ¿En serio? ¿En dónde? En la panza de mi madre. ¿En la panza de tu madre hay un bebé? Sí. Y no se le podrían querer que vamos a hacer un cumple para mi hermanito bebé. No, ¿en serio? ¿Qué pasa, Félix? Estamos grabando un video. Estamos grabando un video mientras cocinamos una torta para ir ahí.